Hey que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien. Este es un rápido y sencillo vídeo hablando sobre el juego de Marvel Spider-Man en el servicio de PlayStation Plus. Principalmente para aquellos que cuentan con una consola PlayStation 5. Y es que si pagaron esta suscripción para poder disfrutar de este juego, entre algunos de los otros que nos ofrece PlayStation Plus, deben de saber que la versión que está disponible es exclusivamente la versión de PlayStation 4. Es decir, no vamos a contar con las mejoras gráficas, resolución, FPS, Ray Tracing, entre otras. Y es que en este caso si verificamos la versión que nos ofrecen es la Game of the Year Edition, la cual es la versión completa del juego con prácticamente todos los complementos, es decir, DLCs incluidos. Sin embargo, esta es únicamente la versión de PlayStation 4. Desafortunadamente no podemos obtener la versión de PlayStation 5. Ya que si quieren conseguir estas mejoras de resolución, FPS y gráficas como Ray Tracing, tendrían que conseguir la versión remasterizada. Que para ello, esa versión desafortunadamente remasterizada no se vende por separado, sino que se vende con la versión de Miles Morales. Justamente ahorita están viendo la versión de Spider-Man Miles Morales, que también está disponible en el servicio de PlayStation Plus. Sin embargo, en el servicio de PlayStation Plus se nos ofrece exclusivamente este DLC, por así decirlo. Y es que si vamos a la parte inferior, vamos a poder encontrar dos versiones. La versión estándar, que es la que viene incluida en el PlayStation Plus. Y la versión definitiva, que aquí es justamente donde nos viene tanto el Spider-Man Miles Morales en su versión de PlayStation 4 y PlayStation 5, como la versión remasterizada de Spider-Man, que es justamente la versión de PlayStation 5. Como lo debo repetir, desafortunadamente si nosotros queremos disfrutar de Spider-Man en su versión normal. Para PlayStation 5 no vamos a poder hacerlo mediante PlayStation Plus, únicamente si compramos la edición definitiva de Miles Morales, que nos vendría no solamente el juego de Miles Morales, sino también la versión remasterizada de Spider-Man, con sus mejoras para PlayStation 5. La verdad que con esto han hecho todo un despapalle de entre versiones, que si quieres conseguir solamente la versión de PlayStation 5, tengas que comprar una versión más completa y más cara. No puedes conseguir solamente esa versión de PlayStation 5 de Spider-Man normal. Es todo un enrollo, la verdad. Entonces, si ustedes descargan Spider-Man desde PlayStation Plus, van a tener la versión únicamente de PlayStation 4. Y ustedes pueden ver el logo de PlayStation 4, que para ser más específicos estaríamos jugando la versión mejorada de la PlayStation 4 Pro, que entre algunas de las mejoras me parece que cuenta con resoluciones de 4K, pero únicamente 30 cuadros y sin esa opción de raytracing. Eso sí, lo único rescatable de esta versión es que nos encontramos aún con el personaje clásico, ya que en la versión remasterizada cambiaron el rostro del personaje, desafortunadamente. En fin, en lo personal me parece tal vez un poco absurdo que hayan sacado una versión remasterizada de Spider-Man, cuando simplemente hubieran podido implementar las mejoras gráficas de resolución y de FPS y ya. Y de esa forma, pues sería mucho más fácil, teniendo la versión de PlayStation 4, pues que pudiéramos también jugar la de PlayStation 5. Pero desafortunadamente PlayStation hizo las cosas de manera bastante extraña. En fin, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Así es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden suscribirse para más contenido y dejar su comentario de opinión. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.